El 20 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha en la que se reconoce la fuerza y resiliencia de las personas que han sido forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos, persecuciones o desastres naturales. Este día fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 5576, con la intención de hacerlo coincidir con el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La conmemoración busca visibilizar los derechos y las necesidades de las poblaciones refugiadas y desplazadas, fomentando así la eliminación de estigmas y prejuicios. Todos los países para que adopten un enfoque basado en la empatía y en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los refugiados. México cuenta con una larga tradición como país de refugio, que a partir de 1980 se institucionalizó con la creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual brinda atención a las personas refugiadas. De acuerdo con esta institución, en los últimos 10 años México ha otorgado protección a más de 100 mil extranjeros. Por otro lado, la conmemoración del Día Mundial del Refugiado en México también recuerda a Gilberto Bosque Zaldívar, quien fue cónsul general de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, Gilberto Bosque apoyó a más de 40 mil personas, que fueron puestas a salvo como refugiadas mexicanas. En reconocimiento a su tarea humanitaria, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque desde el Senado lleva su nombre.